Hola contadores, ¿cómo estamos? Acuérdense, faltan exactamente y se los voy a ir recordando 50 días para el gran día, o ya algunos menos 30, 20 días porque debería que estar planificando todos los movimientos de diciembre, ¿cierto? 20 días para empezar ya a aplicar la reforma tributaria y bueno, espero que ya estén terminando los cursos, ¿cierto? Si no, empiecen a estudiar. Yo les voy a dar unos datos buenos ahora de un curso que vi ayer y vamos repasando de nuevo. No, acuérdense, para los colegas que no tienen acceso a capacitación, no están en empresas, aquí hay un dato bueno, miren. Se van al servicio, que ya lo vimos, ¿cierto? Están en los videos anteriores. Se van al régimen tributario y aquí están, en este sector, está el régimen atribuido, semi-atribuido, la renta presunta y la tributación simplificada 14T. A nivel general, vamos a partir de atrás, el semi-integrado o 14B afecta a todas aquellas sociedades, ¿cierto? Que afecta al dueño, pero que del crédito pagado por la empresa solamente va a tener un crédito a favor del 65%. Es decir, si yo tengo un millón de pesos, ¿cierto? Y pago un impuesto, en este caso, como es sociedad 14B, de un 25.5, serían 255 mil pesos de impuesto, ¿cierto? Si yo retiro el millón, yo no puedo tomar como crédito el pago impuesto total. Tendría que recuperar solamente el 65%. Es decir, tendría un millón multiplicado por el 25.5%, ¿cierto? Me da 255 por 0.65. Podría solamente aprovechar como crédito global complementario directo 165.750. Y reintegrar los 35.000, el 35% al fisco. Bueno, negocio. Que es el sistema más caro, ¿ah? Es el sistema más caro que hay. ¿Quiénes pueden acogerse al régimen? Ya lo dijimos. Que han excluido todas aquellas sociedades que quedan clasificadas, por ende, en el régimen de la atribuida. Por ende, serían todas las sociedades de personas. Sociedades de personas. Sociedades limitadas. Y además, el 14-ter, ¿cierto? Y lo que dijimos, la contrariedad simplificada. Ellos tributan directamente. Si el único que tributa en forma por el dividendo o el retiro efectivo es el 14-B. ¿Qué constituye? Para constituirse o estar obligado a acogerse. Son las sociedades anónimas y las sociedades encomendadas por acciones. No me gusta mucho leer, ¿ah? Ya, a nivel global, no. Las empresas que se acogieron, todas aquellas que cumplieron con la formalidad, ¿cierto? Son aquellas empresas individuales y las del artículo 58.1, que son las agencias, ¿cierto? Pueden acogerse al servicio presentando declaración del servicio. Las comunidades deben acogerse usando una presentación, una declaración jurada de todos los comuneros, ¿cierto? Y las sociedades de personas y acciones deben acogerse al servicio, adjuntando una escritura pública o un acuerdo unánime de los socios. ¿Desde cuándo comenzó a regir este régimen? Desde el 1 de enero de 2017, ¿cierto? Y los transitorios del 1 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. Y que tuvieron un plazo hasta el 28 de febrero. Cuando comienza a tributar este régimen, parte a partir del 1 de enero de 2017, este año, ¿cierto? Si optan por el régimen antes del 31 de diciembre de 2016, ¿dónde se clasificaron? Si no, no, en el 14B. Si no optaron por el régimen antes de, se clasificaron automáticamente en el 14B. Deben mantenerse en este régimen por 5 años, ¿cierto? Y se pueden cambiar siempre y cuando cambien al régimen atribuido o al régimen presunto. ¿Cuáles son los registros que deben llevar? Los registros que deben llevar son el RAI, el FUD o el DEVAN. Es la diferencia de depreciaciones normales y aceleradas. Que les voy a dar un video. El registro de las rentas exentas, REC. ¿Qué son estas? Son aquellas rentas que a nivel global, una persona natural invierte en una sociedad. Que es una sociedad 14A. Como él, como es socio de la 14A, le va a caer directamente el retiro mediante la entrega de la sociedad 14A. Pero él como contabilidad, le ingresa a su contabilidad, ingresa ese ingreso y lo ingresa como exento. Es todo un problema, ¿cierto? Pero lo tienen que ver. ¿Qué pasa si el impuesto paga? ¿Qué impuesto paga? Pagan un 25.5% del 2017 hasta 2018 y desde 2018 hasta 2019 pagan un 27%. Acuérdense, la empresa. Pero el socio o accionista solamente recupera el 65%. ¿Qué tipo de impuesto deben pagar como socio? Deben pagar como global socio del 0 al 35%, tasa global. Y si son personas con domicilio en Chile y en el exterior, pagan una tasa adicional del 35%. También pueden haber de este tipo de empresas de micro, pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, ellos van a tener un crédito de 50% de la renta líquida que mantengan invertida en su empresa. Ahí está un lío de que si yo tengo, por ejemplo, gano 10 millones, el 50% sería, ¿cierto? La renta líquida sería 5, pero si retiro 10, ahí está una mecánica. Traten de siempre, si son microempresarios, de registrar en el 14B, traten de siempre calcular, proyectar su ingreso y retirar hasta el 50%. Eso sería, a nivel general, el 14B. El 14A ya lo vimos. Les voy a dar un dato ahora. Un dato, yo ayer vi un curso, un curso bastante bueno. Lo vi en YouTube. Aquí está. Los datos son routers. Y es un flaco bastante bueno. Presentó el régimen A. Bastante bueno. Dio, en este caso aquí, por lo dar a conocer claramente, la diferencia del sistema antiguo. Del FUTAR 31 de diciembre. Indica que el FUT se divide en sociedades de personas, sociedades anónimas, que está compuesto por FUT, FUT y FUN. Cada uno da a conocer igual, explica bastante bien las imputaciones. ¿Cómo se aplican AFC al final del ejercicio y cuando son sociedades anónimas, se aplican al final del ejercicio. Y los retiros se aplican cronológicamente desde el año 2014 en forma proporcional a los retiros. Y del 2015 al 2016, los retiros de una sociedad, este es muy específico el flaco, lo explico bastante bien. Del 2015 al 2016, los retiros se aplican cronológicamente. Es decir, cada socio, retira el socio 1, socio 2, 1, 1, 1, es cronológico, él fue el primero. Uno tendría siempre a aplicar proporción y se mantuvo, siendo que la norma cambió. Y en los dividendos se aplican cronológicamente, de acuerdo a la fecha, de forma histórica. ¿Cómo se aplican? Aquí el flaco explicó claramente que se aplicaban actualizados. Y en otro lado, en sociedades anónimas, se actualizaban en forma histórica. ¿Cómo afecta a una sociedad de personas? Al socio y al accionista, al socio mediante el retiro y al accionista mediante el retiro. Como este es el 14A, el crédito que paga la sociedad se recupera al 100%. Bastante bien explicado, bien buena la presentación. Después empezó a explicar, ya como había explicado los futas anteriores, explicó claramente y muy bien, porque a mí me gustó, ¿cierto? Un flaco joven, bastante práctico, ya. Va a ser un muy buen profesional, es un buen profesional. Explicó después, posteriormente, lo que es el 14A, post-reforma. Explicó que se divide en un régimen A y un régimen B. ¿Cómo se conforman los registros? En el régimen A es el RAT, el DEVAN, el REC y el saldo acumulado de crédito. Y el B es el RAY, el DEVAN, el REC y el saldo acumulado de crédito. Las imputaciones, manteniendo el mismo criterio anterior, los retiros en sociedad en el A y en el B, los dividendos generalmente se aplican al final del ejercicio y los otros se aplican durante el ejercicio y al final. Depende, al final, si es un dividendo provisorio. ¿Cómo se aplican? Se aplicaban, el retiro se aplica en forma actualizada y el dividendo se aplica en forma histórica y actualizada. Depende de actualizada, si es un dividendo provisorio. Independiente, A, se aplican en forma proporcional, en forma proporcional los aportes, si es un A. Y en B, se aplican cronológicamente. Ahí hay que tener cuidado. Hay unos libros que están haciendo todo en forma proporcional. Y esto que me quedó claro, que no es. Si es 14A, proporcional, salvo algunas aplicaciones indirectas, que puede ser la aplicación del artículo 21, gasto rechazado, que es directo. ¿Estamos? ¿Cómo afecta a los dueños? Mediante la atribución, el primero, del 100%, ¿cierto? Y bien, bastante bueno. Les va a explicar todo el flaco. Generalmente le explica, después hace unos cuadros bastante buenos, ¿cierto? Un nuevo régimen tributario, sí, me gustó igual, bien, bastante. ¿Cuál es la diferencia de 14A, 14B? Por modalidad de tributaciones, renta tribuida, renta de dividendos, ¿ya? Después introduce algunas aplicaciones cuando se optan, que en el inicio, ¿cierto? Ahí explica claramente el 14A, cuáles son las aplicaciones. Sí, me gustó, me gustó. Después, esto también me gustó, es bastante bueno. Explica de forma clara, de forma clara, de forma clara. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Ustedes igual van a tener videos, pero igual es importante saber que hay profesionales que lo apoyan. Eso es importante. Yo creo que fue un muy gran aporte y véanlo, chiquillos, véanlo. Los novatos, véanlo, los alumnos, véanlo, los contadores. Acuérdense, él también le pone la lucecita, falta poco y temo estar listo, ¿ya? Explica claramente, ahí ustedes lo van a ver. Yo lo voy a decir a nivel general. Él explica el efecto del 14A cuando es una persona natural, ¿ya? Voy a tratar de solamente explicar porque igual es como un dato, ¿ah? Yo, obviamente, yo soy una persona abierta de mente y cuando hay datos buenos, datos buenos. Este es un dato bueno, véanlo, ¿ya? Veanlo completo, son 2 horas con 30 minutos. Explica claramente cuando existe una persona natural. Esa persona natural es socia de una sociedad por acciones que es una renta atribuida, un 14A. Y, además, él es socio, la SPA o la 14A, que es socia de una SPA, 14T, perdón. Entonces, empieza a aplicar, dice, indica, ¿qué pasa si la persona natural saca retiro de, por renta atribuida, se le entrega un retiro, ¿cierto? Por la, por la, por la 14A. Yo le entrega directamente, por lo tanto, pero él, eso de ingresarlo por su contabilidad, ¿cierto? Por inversiones. Entonces, esa inversión ingresa mediante el concepto de REC. Entra exento, pero entra al bolsillo del socio. Después indica, bueno, este puede también ser un socio, este tiene una 14A e invierte en una SPA. Entonces, ¿cómo, si el 14T le reporta al SPA, ¿cierto? El SPA tributa, pero ¿cómo ingresa eso del SPA a la sociedad donde el socio? Mediante el REC. Y va explicando claramente, lo explica, pero clarito, 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 clarito. ¿Estamos? Muy bueno. ¿Qué más? Después explica algunas diferenciaciones, conceptos básicos, características. Y lo es típico ejercicio de FUD, ¿ya? Y este es bueno, también bastante bueno en lo que es la aplicación de créditos. Y bastante bueno, ¿ya? Yo se los doy, les doy este dato. Está en la presentación de Thompson Router, taller de radio. Después, esto fue emitido hoy día. Así que búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. El colega, y lo felicito al señor Ricardo Zip. Bueno, bueno, bueno. Claro, claro, directo, véanlo, por favor. Y traten de estudiar, estudien. Yo también todo el resultado, por eso les estoy dando datos, 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 datos. ¿Ya? Por lo menos se acuerdan de mí después cuando diga, Luis Villarán nos ayudó y nos dijo. Me hizo respetar justo en el momento. ¿Ya? Que le vaya muy bien. Y pongámosle, y sigamos estudiando. ¿Vale? Chao. Cuídense. Y ya está.